¡Bienvenidos hoy a Santa Fe, una feria donde se nos quitan las penas! ¡No me cuentes penas, cuéntame alegría! ¡Bienvenido a Santa Fe! Hoy prendemos mecha a estas fiestas y decimos... ¡De Santa Fe queme sus penas! ¡Vamos allá! ¡No a las penas y si a la diversión! ¡Cachoneo, alegría y mucho arte! ¡No se lo pierdan aquí en Santa Fe, en Andalucía! ¡De fiesta! En Granada, en uno de los lugares llamados colombinos, estamos en Santa Fe, una tradición preciosa. Una tradición que pervive también en América. La tema del penas, como ves que tú tienes penita ahí... ¡Muchas! Siempre hay fatiguitas por ahí de las que quejarse, ¿eh? Bueno, mira, mira qué fachada, ¿eh? La que luce hoy, como nunca, cada año, la de la parroquia de Santa Fe, que por cierto, fundará los Reyes Católicos. Mira, mira, mira eso. Estáis todos invitados. Que viva mi pueblo, Santa Fe. ¡Que viva Santa Fe! Es que como esto, pocos sitios de España. Se emociona. Estoy nervioso. Hoy prendemos mecha a estas fiestas y decimos... ¡Que Santa Fe queme sus penas! ¡Vamos allá! A quemar lo malo y que venga lo bueno. El penas, las penas de todo el año. ¿La hemos quemado de verdad? Hombre, yo creo que sí, porque aún todavía está quemándose. Ahí las dejamos que se quemen y que desaparezcan las penas. Todo lo malo, todo lo malo. ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la alegría! ¡Que se vayan las penas y que venga la alegría! Y hoy en Santa Fe, señores, ¡quemamos las penas! Por ejemplo, he quemado que no haya podido sacar la nota que quisiera en bachilleros, que también que algunos amigos se van. Yo he quemado, bueno, como ha dicho ella, yo tengo que estar trabajando en Francia porque aquí no tengo trabajo. Y es la primera vez que mis vacaciones me las cojo para venir a mi pueblo. Así que quemo que la pena que me tenga que ir de mi pueblo para poder trabajar y vivir. Sí, sí, por supuesto. Ahora ha venido para las fiestas y es lo que esperamos, que vuelva. Aquí lo tienen. ¿Cómo lo ves? ¡Muy guapo! Una caja para depositar nuestras cenas, para comenzar las fiestas de San Agustín con alegría. Qu세�cock de Colombia ¡Bienvenidos a Santa Fe! ¡Santa Fe trabaja España! Oye... ¡Linos de Santa Fe! ¡Viva! No hay piropo más castizo, con más historia encerrada ¡Que viva a la sevillana y olé! Y aquí el que no diga olé, no tiene perdón de Dios. ¡Olé! Es su gente y su historia, lo más importante. Eso es lo que Santa Fe tiene. Y miren las santaferinas guapas, ¿eh? ¿Ves cómo nos dicen dónde vamos? Las chicas de oro. Que vengan a la feria y a comer piononos. Ya nos pare a tomar cerveza y a tomar taza, que son muy buenas. ¡De feria, niña! ¡De feria! ¡De feria! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡De feria, niña! ¡Vamos! Desde aquí de Santa Fe, un beso para Andalucía de fiesta. Y esta foto para Andalucía de fiesta. ¡Vamos, la feria! ¿Cómo es la feria para la hermandad del rocío de Santa Fe? ¿Cómo es la feria? Con muchas ganas y mucha satisfacción porque estamos todo el año esperando y para untarnos y cantar y estar a gusto todo en familia. ¡A que nunca se aboma haciendo el camino! ¡La vida está en palma! ¡Levanta tu pico! ¡Bravo! 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 ¡De fiesta, bravo, señores! ¡De fiesta! ¡Bravo! De fiesta, en Granada, en la tierra del tío, no, no, en Santa Fe. ¡Qué bueno, qué bueno, mira, picha, picha. ¡Ole! ¡Que yo a nadie le cuento la pelita mía! ¡Vamos a Málaga!